Hola, mi nombre es Catalina Monroy y en este video les voy a compartir un pequeño testimonio acerca de lo que viví con el coach personalizado de Jaime Reina. Yo tengo que confesarles que al principio decía, bueno, ¿cómo es que en tres días vamos a poder abarcar todos esos temas? Sin embargo, decidí confiar porque sé que Jaime Reina es una persona que ha tenido muy buenos resultados, es una persona muy íntegra. Y dije, bueno, estoy realmente sorprendida con todo lo que aprendí, es un curso que va muchísimo de la teoría, la práctica más que todo. No te está entregando temas para dispersarte ni absolutamente nada, es vamos siempre al grano. Me gustó mucho también la forma en cómo Jaime entrega sus secretos, nos enseña sus campañas para que podamos aprender lo que él ha hecho. Y eso es algo que casi nadie está dispuesto a hacer. Así que me voy muy contenta de este coach. Tengo grandes aprendizajes para poner en práctica porque es algo que sí o sí va a marcar mucho la diferencia en tus resultados, en que tú lleves todo a la práctica, en tomar acción. Así que lo súper recomiendo, realmente me gustó muchísimo los nuevos conceptos que trae para aprender a pensar fuera de la caja, con las ofertas de punto ciego, cómo puedes empezar a generar dinero sin tener dinero y tú eres el pro de mejorar todo tu negocio. Así que se los súper recomiendo, no lo duden, en verdad, en tres días sí es posible aprender muchísimo con Jaime Reina. Y espero poder verlos muy pronto en el team que tiene Jaime personalizado para que podamos crecer y tener muy buenos resultados en este negocio de CPA.